El Salvador tiene la oportunidad de instalar una buena comisión contra la corrupción, pero eso pasa por tomar buenas decisiones. Eso piensa este académico de la Universidad Americana de Washington. Es de tener expectativas realistas del tiempo que va a durar, del tipo de casos que se puede llevar. En los últimos meses, este académico se ha encargado de investigar sobre cómo han funcionado las comisiones contra la corrupción instaladas en Guatemala y Honduras. Esta es su opinión sobre lo que sucede en El Salvador. Yo creo que este es un desafío muy fuerte, una debilidad, que esto está trabajando exclusivamente con el Ejecutivo, porque esto le hace preguntar si se va a investigar al Ejecutivo mismo de este gobierno o solamente de los Ejecutivos pasados, del Frente o de Arena en el pasado. Entonces, esto da una impresión de que puede ser un instrumento político partidario. Recuerda que además la OEA no es una organización que goce de mucha credibilidad. Bueno, lo ideal para mí, con base en el desempeño de la CICIC, es que la ONU tiene más capacidad y se ha apoyado y mostrado la capacidad de selección de personal más adecuada que el caso de la OEA en Honduras. Por su parte, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández Valiente, dice que sería mejor apostarle a las instituciones nacionales. El Salvador tiene una capacidad instalada existente, desaprovechada. Y que aprovechando lo que se tiene, se haga un gran trabajo en contra de la corrupción. Si ahí están todos los entes en quienes tenemos que confiar los salvadoreños para que nos garanticen una eficaz lucha contra la corrupción, ¿por qué la vamos a buscar afuera? Afuera busquemos la cooperación para mejorar nuestra capacidad instalada. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.